Bien, ya estamos en vivo en Facebook nuevamente, la segunda ponencia del día de hoy. Nati, te doy la palabra. Bueno, gracias Nati. Bueno, ahora estamos, nos acompaña Mireia Rosich. Hola Mireia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, ella es directora del Museo Víctor Balaguer de Vilanova y Geltrudez del año 2003, historiadora del arte y máster en gestión cultural, publicó artículos en numerosas revistas de arte y catálogos de exposiciones, siente pasión por la mitología y en los últimos años se especializó en el estudio de los mitos y la simbología de diferentes tradiciones, especialmente la Grecia clásica, y de ahí nació la idea de sucesiones sobre mitos y arte que organiza mensualmente desde el año 2016, donde reflexiona sobre figuras femeninas de la mitología y sus representaciones artísticas. En el suplemento cultural del diario El Punta Viu, no sé si lo pronuncio bien, publicó la serie desde el laberinto desde los años 2015 a 2018 sobre esa misma temática. Recientemente publicó junto a otras autoras el libro La presencia del Prado, episodios de una historia sobre el depósito del Gran Museo Madrileño en Vilanova. Y su libro La estela del mito, editorial Cairo, se publicó en marzo del 2021 y en marzo de este año apareció la segunda edición y también su traducción a mi catalán. En resumen, también Mireia tiene un currículum súper extenso. Un placer también, Mireia, que estés acá con nosotros. Muy agradecida. Bueno, pues empezar agradeciendo. Me sorprendió mucho que me llamase de tan lejos, con lo cual es una sorpresa y una alegría a la vez, con lo cual honrada. He estado geando las ponencias de este encuentro. Mujeres yunguianas ya me parece un título muy seductor. Me pidieron que hablase del libro y de las figuras femeninas que incluye y antes de poder ver algunas imágenes con un PowerPoint, porque yo procedo del mundo de los museos de arte y de historia del arte, con lo cual mi puerta de entrada a todo este fascinante mundo de la mitología y la simbología es a partir del arte, quería hacer una introducción previa en relación a lo yunguiano. Como explico en el epílogo, que es la parte donde me desnudo personalmente un poco más, no es tanto el relato en relación al mito o las propuestas de reflexión en relación a los mitos. Expliqué cómo el libro en el fondo ha sido el fruto de un camino muy largo, donde he podido gozar de la compañía, de grupos de mujeres, círculos de mujeres, donde hemos trabajado, entre otras cosas, el libro de Clarissa Pincola, de Mujeres que corren con los lobos, donde hay tantísimo trabajo alrededor de lo yunguiano, para llamarlo de algún modo. En estas sesiones en las cuales empecé a participar hace muchísimos años, en el 2004, hemos trabajado el libro, hemos trabajado mitos, cuentos, hemos trabajado sueños, hemos hecho arte en colectividad y me he quedado con tantísimas historias personales y sueños de compañeras que han ido cristalizando en mí. ¿Y por qué el mito? Me pregunta mucha gente. Como decía el Joseph Campbell, cada vez que un mito se interpreta literalmente, perdemos su sentido. Pero a la vez, en esta sociedad tan analítica y tan veloz, en la que estamos sumergidos con tantísimos estímulos, en cierto modo estamos limitando nuestra percepción hacia el mundo del espíritu. Creo que nos sentimos bastante huérfanos en nuestra búsqueda interior. Y mi propuesta alrededor de los mitos acompañados de obras de arte, donde los artistas han congelado las imágenes para ofrecernos en un solo flash, lo que los relatos antiguos contaban con muchas páginas, tengo la esperanza de que ayude a acompañar ese camino interior que a veces es tan solitario. Y los mitos están preñados de símbolos y de arquetipos, estas formas de energía que gobiernan nuestra psique. Y cuando nos hemos alejado de ellos o los hemos tratado como relatos de culturas inferiores, estamos perveyendo verdades esenciales. A mí ha habido autoras, entre otras, Shinoda Bolen con sus diosas, con las diosas de cada mujer, que me han resultado tan inspiradoras para poder tener una galería de distintos arquetipos a los cuales me puedo acercar sin esa senda de mi tradición judio-cristiana donde estamos hablando de actos de fe. Los arquetipos de las diosas me sirvieron para dar muchísima salida a cosas que yo experimentaba desde mi vivencia y no sabía por dónde cogerlas. Y a raíz de todo este trabajo con los grupos y de las charlas del museo, de los viajes que hicimos, me propuse fijarlo en un libro. Entonces el libro, que quería enseñar la portada porque también fue escogida con la intención de dar una determinada connotación, trabaja doce figuras femeninas de la antigüedad clásica, que en este caso no son diosas, pero que me permitían poder ahondar en algunos temas. Que sirviesen, no es tanto interpretar el mito, sino el mito como puerta o como rampa de bajada a esos lugares donde nos cuesta poner palabras porque estamos hablando de emociones o de fronteras sutiles entre psique y alma. Y en el fondo he hecho un híbrido, o es el texto que yo he ido ilvanando con retazos de vivencias de otras personas, de mías, de lecturas y de imágenes artísticas. Es un híbrido en el sentido de que no es un manual de mitología porque yo no soy filóloga, no procedo del mundo de la historia de la antigüedad ni del mundo de la lingüística, ni soy psicóloga, sino que he intentado hacer una especie de copa donde hay distintos aromas para que pueda servir. Y mi gran ilusión y a la vez mi gran satisfacción ha sido a lo largo de este año, como os ha comentado Natalia, desde que salió en el marzo del año pasado. Lo estuve escribiendo durante la pandemia porque, claro, salimos de este túnel donde hemos estado encerrados todos y en mi caso fue bendita pandemia porque la agenda se congeló de repente y me permitió estar en casa, coger mis cuadernos y mis fichas y empezar a hacer esta redacción. Cuando salió el año pasado, ahora llevamos un año con una rueda solar de trayectoria y he recibido muchísimos, muchísimos mensajes de mujeres, la inmensísima mayoría de mujeres que en algún momento algo del libro les hizo vibrar o les inspiró, les ayudó, les actuó como un espejo y eso es lo que me ha hecho inmensamente feliz. Entonces, cuando hace ya mucho tiempo me llamaron para participar en estas sesiones de hoy, yo pensé, ¡qué barbaridad! Me llaman de Lima, Perú, para hablar del libro. Es como que no te lo puedes ni creer, con lo cual hoy por fin es realidad y ahora voy a poner el powerpoint para hacer un pequeño paseo por alguna de estas figuras arquetípicas que he ido desglosando en el libro, pero también con la intención de dejar tiempo para poder dialogar, que me parece lo más amable y lo más generoso. Y también, como decía Malca anteriormente, estar hablando con una pantalla donde te ves tú misma al final a mí me desconcierta un poco si me veis que me pierdo sentidos con la confianza de poder decir cualquier cosa. Voy a compartir ahora el powerpoint, un segundo, a ver si lo... A ver, un segundo, perdón. No sé si los tíos tenemos bien. Pues me tendrán que asistir porque no me da opción de... ¿No te da la opción de compartir? Sí, pero no puedo acceder al escritorio, no sé por qué no. Bueno, yo comparto, no te hagas problema. Disculpad. No, no, por favor. Un segundo que lo pongo en pantalla completa y ya arrancamos de entrada. Ahí vamos. Ok. ¿Y se ve? Sí. ¿Yo lo puedo ir pasando? No, lo tengo que ir pasando yo, me vas diciendo. Pasamos a la siguiente. Perdón. Ay, qué lástima. No sé por qué no lo puedo hacer. Bueno, pues sí, avanza. Bueno, la selección fue de doce, doce ya de por sí es un número simbólico. Podrían haber sido muchas más, de hecho estoy hablando con la editorial, a ver si hacemos un segundo volumen. Vitorial Kairos también tiene un catálogo donde yo he estado muy sumergida porque ha publicado y ha traducido autores como Joseph Campbell o autores como Shinoda o autores como Alan Watts y tantísimos otros. Porque yo comparto muchísimo esta visión también en la línea yunguiana de los mitos como los sueños de la humanidad, igual que los sueños personales como nuestra mitología privada. Y de hecho, aproximarse a ellos no se puede hacer desde otro modo que desde el pensamiento simbólico, porque desde el pensamiento analítico y racional llegas a callejones sin salida. Pero hemos perdido, somos analfabetos a veces a la hora de enfrentarnos a este mundo simbólico que se desprende y de ahí mi idea de ir intercalando textos, reflexiones, despliegues del símbolo y a la vez obras de arte. Porque en esta cultura audiovisual, yo que procedo del mundo del arte, para mí la imagen a veces llega a capas también más profundas sin tener que verbalizarlo tanto. Y empecé el libro por Ariana porque Ariana me daba paso a hablar precisamente de un símbolo tan potente y tan presente en tantísimas culturas como es el laberinto. Ariana es esa dama, esa doncella del laberinto que ayuda a un héroe a penetrar para enfrentarse con un monstruo. De hecho, todo el esquema es muy arquetípico. En este caso estamos hablando de la isla de Creta, esa gran isla en medio del Mediterráneo y me daba pie a poder hablar de la iniciación. La historia, no me voy a poder entretener en la historia de cada una de ellas porque entonces sería una sesión larguísima. De hecho, en las sesiones que yo hago en el museo, como ha comentado Natalia mensualmente y que ahora lo estoy haciendo en otros lugares porque me lo están pidiendo, Ariana sería la protagonista durante una hora y veríamos aproximadamente un centenar de obras de arte que hablasen de ella desde la antigüedad hasta el siglo XX. Pero en este caso, por ejemplo, el subtítulo del capítulo es la iniciación porque hay un momento donde uno debe iniciarse en este mundo de los misterios interiores y la imagen de un laberinto es un símbolo muy atrayente. Podemos recordar el laberinto de los ojos de la serpiente que te abducen. En este caso, el héroe tiene que ir a enfrentarse a un monstruo que es el minotauro, mitad toro, mitad hombre, que ha salido o ha sido engendrado por una reina a través de una maldición. Es una de estas figuras, criaturas mitológicas híbridas que ya el mundo racional la rechaza como fantasiosa, pero hay esta parte animal y esta parte humana mezcladas. Y en este caso, ella actúa para ayudar al héroe, esa parte femenina que sostiene la hazaña del héroe. Y en este caso, es interesante porque ayuda con un hilo. El héroe llega de Atena, se tiene que enfrentar al minotauro y para entrar en él, Ariana le pide al constructor del laberinto Adédalo, es una especie de arquitecto o un Leonardo da Vinci de la antigüedad, que ha construido un laberinto donde encargelar a esta criatura que es un ser monstruoso. Y ella le pregunta al arquitecto cómo puede salir el héroe de ahí, porque no se trata sólo una acción masculina y solar de lucha, sino después ese camino de regreso. Ese camino de regreso lo puede hacer gracias al hilo que le proporciona Ariadna, que poéticamente, el mito está lleno de metáforas poéticas, poéticamente lo hemos utilizado después durante siglos. ¿Quién no se ha sentido perdido en su propio laberinto, asustado por la oscuridad y por un monstruo personal que está rugiendo? Jungianamente, esas sombras o esas partes desatendidas, esas partes escondidas, partes ocultadas, partes negadas. Y entonces hay un momento donde la parte del músculo psíquico tiene que ir al encuentro, no hay otra forma de quitarse los miedos que enfrentarse a ellos. Pero hay una figura femenina que muchos han interpretado como el alma, otros han interpretado como la tradición que te proporciona ese hilo para seguir estirando, para poder después salir por los oscuros y complicados vericuetos de ese laberinto donde el monstruo ya ha fallecido. Y en esta imagen, por ejemplo, nos presenta la parte final de la acción del laberinto, que es que ella huye con Teseo, huye con ese héroe que ha matado al monstruo, y en cambio Teseo la abandona. Teseo la abandona en la isla de Naxos. Y es un abandono contra pronóstico, porque son unos jóvenes que se han enamorado solo ya en el primer momento de haberse visto. Ella ha traicionado a su familia para proporcionarle ese hilo y para matar a ese monstruo que en el fondo era hijo de la reina Pasifa, era hijo de su madre, era hijo de sangre real, porque nuestros monstruos interiores también son hijos nuestros. Y sin embargo, cuando huyen, Teseo la abandona, y la abandona en la isla. Y esta obra de Draper, que es una obra del siglo XIX, está congelando ese momento de dolor donde ella se despierta y se da cuenta de que Teseo la ha abandonado. ¿Me pasas al siguiente, por favor? Pero la historia de Ariadna, que es la protagonista del primer capítulo de la iniciación, nos cuenta que aparte de este abandono abrupto que parece que sea un final, cuando tenemos el final de un amor apasionado, de un amor intenso, sobre todo en la juventud, nos parece que hay un abismo y un final de los tiempos. Pero Ariadna va a casarse con un ser divino, que es el dios Dioniso, el vaco romano, el dios de la viña y del vino, pero también un dios que ayuda muchísimo a las mujeres y que la va a inmortalizar. Esta pieza que veis es una obra de Tiziano, que actualmente está en la National Gallery de Londres. Y si os fijáis, en la parte alta hay una circunferencia hecha de estrellas. Esta circunferencia es la corona boreal. Es la corona boreal en la cual Dioniso la va a convertir para darle, para atorgarle la inmortalidad. En el mundo del mito hay mucha relación también con la astrología, porque los antiguos, cuando miraban el cielo, veían un mito detrás de cada constelación. Y esto es lo que en mitología clásica se denomina un catasterismo, que es que en determinados mitos las figuras divinas tienen la potestad de poder convertir a un mortal en inmortal, poéticamente transformándolo en una constelación, como es el caso de Ariadna. Con lo cual, a pesar de haber ayudado al héroe, de haber sido abandonada por el héroe Teseo, va a terminar unida en una boda sagrada, que es una boda simbólica, con un ser divino, es decir, de rango superior, que además le va a coinceder esta inmortalidad. Y ahora si pasamos a la siguiente, nos vamos a hablar del séquito de Dioniso. Dioniso tiene un séquito muy numeroso y el sector femenino que lo circunda, su corte, es denominada vacantes o ménades. Quizá os suena la obra clásica de las ménades de Eurípides, o las vacantes de Eurípides, porque Dioniso es un dios que cuando llega con su séquito rompe moldes, rompe orden, socava el orden. Las ménades se caracterizan por ir con esta indumentaria que tiene este punto salvaje, como veis en esta obra de arte, con estas pieles de tigre o de pantera, con esta corona, igual que su dios, igual que el dios Dioniso, que suele ser con hojas de la vid o incluso con hiedra. Y después llevan este atributo que las caracteriza, que es esta estaca coronada por una piña, esa savia, simbolizando esa savia eterna de la naturaleza, que la utilizan también para clavarla en el suelo y para danzar, porque las ménades danzan en ese momento de éxtasis dionisíaco. Y es un séquito distinto, por ejemplo, al de Apolo con sus musas, que están en el mundo poético, en el mundo lírico, en el mundo inspirado para la creación artística. Dioniso, cuando llega, arrebata el orden. De hecho, de sus festividades religiosas van a nacer el teatro, los dipirambos, los carnavales. Todo esto que te impele o te provoca ser otro durante un tiempo, romper normas, que caigan los escudos, los efluvios del vino en el fondo que hacen, que caiga ese orden establecido para que pueda emerger esa energía psíquica que a veces es tan necesaria que explote. Y si no se hace consensuadamente en una fiesta o en un rito, entonces sale de una forma que hace más daño. No se puede pretender ni a nivel individual ni a nivel colectivo una rigidez constante. Hay momentos en que la ciudad entra en éxtasis y hay momentos en que el individuo necesita un carril de salida para esas pulsiones que también solemos esconder, pero que son tan nuestras, otra vez, pulsiones de cualquier índole. Y si pasas la siguiente imagen, vemos ya desde muy antiguo cómo la esquematización en una cerámica griega de esta vacante con la esquematización del tirso, fijaos cómo coge a esa pantera, porque en la mitología de Dioniso también se cuenta que viajó hacia lugares tan lejanos como la India y cuando regresa, regresa con esos animales exóticos. Y fijaos, ese pelo dejado, ese pelo suelto, ese pelo liberado, también es muy simbólico, las cabelleras femeninas liberadas. Las mujeres de bien no lo podían llevar así. Y de hecho, en muchísimas culturas ya sabéis que el pelo se tiene que cubrir con ese símbolo de pudor y de honradez. Y en este caso, las ménades están en ese momento de la danza, o en ese momento de la bacanal, de ese triunfo de Dioniso, como veréis en tantos cuadros de museos, rozando ese éxtasis, pero no desde un punto de vista frívolo, sino intentando que ese alterado, esa alteración de conciencia, roce partes nuestras que a pesar de ser impulsiones incluso inconfesables, no dejan de ser divinas. Y esa necesidad de desahogo es sano y a la vez es divino, como dice Walter Otto cuando en su libro de Dionisos expone la magnificencia de estas fiestas. Con lo cual, este episodio lo titulé La liberación. Y el siguiente, si pasamos, es el famoso personaje de Pandora y la famosa caja de Pandora abierta. De hecho, de la caja de Pandora abierta surgieron todos los males. Hay muchísimas cajas de Pandora en cada uno de nosotros, en tantísimas familias, en sagas, en sociedades, esos males ocultos que no se pueden abrir porque si se abren desencadenan muchísimas tragedias. En este caso, Pandora es el bello mal. Bueno, hay términos griegos para referirse a ella, no me voy a extender en la etimología ahora, pero aquí veis Waterhouse, es un artista de la Inglaterra victoriana. Fijaos cómo en este caso se ha imaginado una caja grande, casi como un cofre, donde Pandora la está levantando. Fijaos que la ranura le queda justo a la altura de los ojos y el artista ha utilizado un recurso como una especie de humo blanco que se está escapando de esa caja dorada, llena de simbología, también si la pudieseis ver con los detalles. Y es una especie de ninfa la que ha dibujado. De hecho, en el mito, Pandora es creada con la intervención de muchísimas divinidades, con Afrodita, con las horas que la engalanan, porque la quieren hacer parecida a las diosas para que sea un ser muy atractivo visualmente. Los griegos tenían esa idea de la belleza armónica, incluso de la belleza de las palabras, pero de toda la estatuaria griega nos ha quedado un concepto de belleza que sigue perviviendo hasta nuestros días. Pero fijaos cómo también ese hombro atractivo y ese hombro seductor nos lo deja desvelado con este vestido sedoso tan bonito en un entorno natural donde esos males que se escapen de la caja ya no van a poder regresar a la caja. Es decir, una vez ella comete esta especie de pecado, se ha equiparado mucho el nombre de Pandora con el de Eva, de la cual habéis estado hablando en la intervención anterior, ya no hay camino de retorno. Y en la siguiente diapositiva, que también habla de Pandora, ella es enviada hacia la tierra una vez confeccionada con la intervención de tantísimos dioses para atentar a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, y una vez casada con él, ella abre la caja prohibida y en el fondo se ha quedado desde la literalidad esa idea de que la mujer ha traído todos los males y de que la estirpe de las mujeres procede de esas mujeres iniciales. Cada tradición tiene como una mujer inicial. Pero la reflexión en este caso que yo propongo en el libro, por ejemplo, es dónde no hay una caja y cómo la intuición femenina ha ido a detectar ese mal que está allí encarcelado y que si no se drena va a causar también males mayores porque negarlos o silenciarlos tampoco sirven de nada. No es estrictamente una interpretación de este mito concreto, sino una reflexión a raíz de este tipo de mitos donde hay cajas. Por ejemplo, en el cuento de Barba Azul, que Clarisa en su libro también lo analiza, hay una habitación prohibida, una cámara prohibida, donde hay muchas calaveras de las antiguas mujeres y hasta que esa cámara no se abre, eso se va enquistando ahí. Entonces hay una reflexión o un espejo que ponerse delante en relación a nuestras cámaras prohibidas o nuestros cajones muy clausurados. Y si pasas a la siguiente imagen, por favor. Aquí hay un momento que esta imagen también me resultó muy atractiva porque casi parece una magdalena penitente y está tapándose la cara en ese gesto de arrepentimiento. Y fijaos en este caso cómo el autor ha puesto una caja muy pequeñita, muy distinta del cofre dorado que veíamos en la anterior, pero ya es irremediable. La pone en esa caverna, en esa cueva, que también es muy simbólica. Y ahora pasamos a los siguientes. No me voy a poder entretener tanto. Ya no sé, a ver, déjame verla ahora. Ya llevamos media hora. O sea que voy a hacer un repaso más ligero por el resto de los personajes y si acaso después con las preguntas si hay alguno que os llame más la atención. De hecho, en el caso de la lectura del libro, cuando me hicieron entrevistas al inicio yo animé mucho a la gente a que empezase por la... No hay un orden estricto. A que empezase por la figura que le atraiga más, porque cada capítulo funciona por sí mismo, como un pequeño episodio que puede servirte para muchas cosas en función también del momento donde esté cada lector. En este caso, Elena de Troya es la encarnación de la belleza. Es como una contrafigura humana de Afrodita, de Afrodita Venus. Y en este capítulo hago una inmersión en el tema de las pasiones. Sabéis que por el amor de esta Elena, primero Elena de Esparta, casado con un príncipe micénico, París se enamora de ella después de un juicio, no me voy a extender ahora, y se la lleva hacia Troya. Y la guerra de Troya se inicia para poder rescatar a esta Elena la Bella. Fijaos que en este cuadro hay una clara alusión al final de la guerra de Troya, que es que Troya arde. En la Ilíada no se cuenta, pero la Ilíada empieza en el noveno año de guerra, porque es una guerra de diez años, lo sabemos por fuentes posteriores, pero fijaos cómo este artista ha hecho una encarnación de la belleza de su época, porque en cada época el canon de belleza ha ido variando. Y fijaos cómo en el collar ha puesto un medallón con una llama, haciendo referencia a este final de la ciudad de Troya que acaba derrotada y ardiendo, una ciudad muy poderosa, en una zona estratégicamente muy importante, por la conexión que tenía con los mares interiores. Y fijaos el trasfondo con esa ciudad efectivamente en brumas, pero ya ardiendo. Y esta Helena, triste y pensativa, porque por ella muchos hombres han muerto, una ciudad caído, y ahí en el capítulo hablo de la reflexión alrededor de las pasiones que nos llevan. Los griegos tenían esa sensación de que cuando hay algo muy intenso en tu interior, es una divinidad la que te está habitando y la que lo está provocando. Y un amor de esa magnitud que lleva tantísima trascendencia después de sus actos, tenía que estar forzosamente provocado por la acción divina. Y de hecho, en muchísimos pasajes de la Elíada, a esta supuesta mujer adúltera que está casada con un príncipe y se va con otro príncipe, un príncipe troyano, es la acción de los dioses lo que la exculpa, porque los dioses juegan con los humanos y de hecho en la guerra de Troya los dioses bajan a la batalla y se mezclan con las acciones terrenales. También es un concepto muy distinto el de la concepción griega de divinidad. No es solo porque sea un panteón politeísta, sino porque los dioses a la vez tienen pasiones y amores como cualquier humano muy distinto de nuestra tradición. Y si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí vemos otra encarnación de belleza, en este caso de Botticelli. No se trata de Helena de Troya, pero me servía también como pretexto para ver cómo cada época ha plasmado su forma de canon. Y Botticelli estuvo tremendamente enamorado de esta simoneta de Scucci que murió muy joven y me sirvía también para ir mezclando algunos datos y algunas historias propiamente de historia del arte en relación a las reflexiones del mito. Y ahora pasamos a las Amazonas. Las Amazonas son guerreras. Para el mundo griego que una mujer fuese guerrera era algo inaudito. El canon de mujer que vivía enclaustrada en la parte del hogar que estaba destinada a ellas, que era el ginefeo. Quizá os suenan las historias de los secretos del ginefeo y su deber era contribuir al crecimiento de la polis engendrando una estirpe de seres muy virtuosos. Mujeres como las Amazonas que se autogestionaban, que tenían por líderes mujeres, que eran guerreras, que se entrenaban para ser guerreras y que se enfrentaron con los grandes héroes de la antigüedad. Se enfrentaron con Aquiles, se enfrentaron con Hércules, se enfrentaron con Teseo, se enfrentaron con los grandes héroes arquecípicos. Eran casi seres semejantes a los centauros porque era algo muy distinto de la normalidad y de lo que era su propia estructura social. Con lo cual era la alteridad, la alteridad hecha mujer. Y fijaos como cuando las han representado en Historia del Arte, en este caso vuelve a ser una artista del siglo XIX, muchas veces han sido representadas heridas porque efectivamente se enfrentan a los grandes héroes pero acaban siempre derrotadas. Y también es muy simbólica esa herida en el pecho. La leyenda habla de que se mutilaban o se quemaban un pecho para poder ser más ágiles en el tiro al arco. Pero en las representaciones artísticas nunca aparecen con un pecho mutilado, pero sí la amazona herida. En muchos museos en inglés lo vais a ver traducido como wounded, wounded Amazon. Pero qué simbólica una herida en el pecho. En este caso, el capítulo lo subtitulé La lucha porque hay una lucha de amazonas con otros que se llama amazonomaquia, igual que hay titanomaquias o gigantomaquias, no la magia. Son estas escenas muy tumultuosas donde hay cantidad de elementos luchando. Y yo tengo la sensación de que las mujeres en la actualidad han cogido un escudo de guerreras porque quieren entrar en el mundo laboral, quieren entrar en el mundo académico, quieren entrar en el mundo científico y tienen que luchar mucho y tienen que luchar con armas de ellos y están muy agotadas. La sensación de tantísimas mujeres que no llegan a todo y en el fondo están acarreando una herida en el pecho simbólicamente porque es nuestra parte sensual y a la vez nutritiva y a la vez de amamantar y a la vez del arquetipo de mujer de siempre. Esas mujeres que necesitan llegar a todo pero no pueden porque es devastador tener que estar luchando en todos los frentes. Me servía el capítulo para esas reflexiones. La segunda imagen de las amazonas por favor. Esto es la amazonomaquia y fijaos esto es una pieza del mausoleo de Alicarnaso que es una de las siete maravillas del mundo antiguo y está en el British Museum y fijaos aquí esa imagen donde las están masacrando. Las tiran del caballo y las machacan entre dos guerreros claramente griegos con esos cuerpos esculpidos porque las amazonas como las otras guerreras de zonas lejanas vestidas con pieles de salvajes y además osando enfrentarse al griego son la máxima alteridad que se tiene que revimir se tiene que aplacar para que el orden social establecido no entre en alboroto. Y la siguiente es las sibilas que en este caso están vinculadas a la figura divina de Apolo las sibilas tenían el poder del vaticinio en este caso la imagen no es propiamente de una sibila sino de la sacerdotisa de Delfos el templo y el santuario oracular uno de los santuarios oraculares más importantes de la antigüedad donde parece ser que había una grieta en el suelo por donde fluía un neuma o un gas que provocaba que la sacerdotisa la pitia de Delfos entrase también en un estado alterado de conciencia que le permitía hablar por boca de los dioses y entonces había gente que peregrinaba para ir a consultar. En la siguiente diapositiva vemos también esta idea de un consultante en este caso es una cerámica de figuras rojas un consultante con esta sacerdotisa puesta encima de un trípode como también las fuentes describen tenía un cuenco y el laurel que es un árbol sagrado también vinculado a Apolo igual que la vit está vinculada a Dioniso cada dios tiene sus atributos sus animales sus plantas que nos ayudan a esculpir el arquetipo también nos ayuda a moldear por asimilación y por analogía y por metáfora el tipo de personaje del cual estamos hablando en el momento de estar ahí concentrada la siguiente es Circe es que veo que se me está yendo el tiempo con lo cual no me quiero alargar esta es una civila de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pero pasamos a Circe cuando las entrevistas me preguntaban cuál de estos dos personajes de los cuales has hablado a ti cuál te gusta más esto es muy típico de las revistas de los periodistas y demás a saber a mí como autora cuál me gusta más Circe es una de las que me gusta mucho porque Circe te obliga a hacer un trabajo iniciático en este caso es un personaje divino pero no es una divinidad olímpica es como una diosa anterior y es un personaje muy importante dentro del ciclo de homérico de la Odisea del regreso de ese Ulises o Odiseo a su casa ese regreso desde la guerra de Troya final de la guerra de Troya donde Odiseo participa como rey de Ítaca hasta esta mítica isla de la cual hemos oído tanto hablar donde tiene que enfrentarse a tantísimos obstáculos hay un momento de encuentro con lo femenino como ya han señalado tantísimos autores y uno de los primeros personajes de lo femenino es Circe Circe como la veis en este cuadro tiene una vara como una varita mágica arquetípica de bruja que permite convertir a los hombres en animales y los puercos o los jabalís que veis a sus pies son tripulantes de Ulises que ella ha convertido en animales después de que bebieran un brebaje que ella sabe preparar con el conocimiento superior que tiene de plantas y de alquimia veis las plantas y las flores también esparcidas por ese suelo y en este gran mandala que la rodea que es un espejo podemos ver el reflejo de Odiseo entrando que es un personaje con barba y también esa estructura de piedra porque en la Odisea se nos cuenta que tiene un palacio pulido en medio de una isla es un personaje muy seductor muy atractivo porque está en medio de una isla sola en una especie de palacio de piedra pulida en el cual merodean leones y lobos que también ya son animales muy simbólicos no me voy a entretener ahora si pasas a la siguiente imagen ay perdón pues no acabo con Circe Circe una de las tareas que le obliga a hacer a Odiseo es ir al reino de los muertos bajar al Hades le indica todos los ritos que tiene que hacer y él se ve obligado a hacer examen de su vida y a ver qué hay en el mundo de las sombras y eso es una gran iniciación Jung habla del proceso de individuación y hay un momento probablemente donde te hundes donde la vida te lleva a los infiernos donde todo se transforma inevitablemente nunca sales ileso o nunca sales indemne pero está bajo tu responsabilidad que ese momento de bajada a los infiernos observes y crezcas a partir de ahí las siguientes son las sirenas como veíamos antes que es un capítulo posterior que Circe le indica cómo tiene que hacer tienes que tapar los oídos de tus tripulantes con cera y tienes que hacerlo remar y tú tienes que atarte al palo de un mástil para que su canto no te abduzca y no termines atrapado o embarrancado en las costas las sirenas que nos han llegado en estos días son sirenas con cola de pez que se deslizan muy sensuales con esos pelos rojos otra vez pero las sirenas homéricas eran distintas las sirenas homéricas eran mitad mujer mitad pájaro y su atractivo era lo que sabían las sirenas tienen un conocimiento y los tripulantes tienen que estar tapados de orejas porque no todo el mundo puede acceder a ese conocimiento los destruiría si no estás iniciado hay verdades que no puedes sostener lo veríamos muy claro por ejemplo con un niño pequeño que tienes que mesurar cómo le explicas determinadas cosas porque todavía no es capaz de entender según qué nivel de cosas según qué nivel de mensajes y en este caso los adultos estamos igual si no estás iniciado en determinadas verdades o no has pesado por determinados procesos es muy difícil que comprendas con lo cual ese camino de regreso a Ítaca ese camino de regreso a casa te está haciendo crecer mucho superar el barranco de las sirenas también significa otro paso más en tu elevación espiritual y en el siguiente caso aquí es donde vemos la imagen de la Grecia antigua esta pieza también es del British Museum veis las sirenas en forma de pájaro más parecido a una artía que a esos personajes seductores que nos han llegado sobre todo a partir del mundo romántico pero ya en la edad media se transformó iconográficamente pero aquí vemos las sirenas homéricas que no son atractivas desde lo sensual sino son atractivas desde la sabiduría y la siguiente el siguiente aquí también es una imagen donde vemos a las sirenas influidas por ese vaso de cerámica que el artista vio en el British Museum y las ha pintado muy distintas a las sirenas con cola de pez veis como van revoloteando alrededor de ese Ulises amarrado al mástil de la nave con ese gorro de navegante que lo caracteriza y como incluso una de las de las sirenas se aproxima al oído de uno de los tripulantes para intentar seducirlo una seducción muy 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 agresiva y ahora pasamos a Penélope que es el final del viaje de Ulises que muchos artistas han dibujado en ese gesto también escultores en ese gesto de la espera aquí con su tapiz ese tapiz que estaba tejiendo durante el día y despejiendo durante la noche con esas entre comillas armas de mujer que era esta astucia que le permitió mantener el embate de los pretendientes que querían casarse con ella porque casarse con ella era apoderarse del reino sin tener que batallar sin ningún tipo de lucha y ella se inventa la creación de este sudario fijaos simbólicamente diurno tejer nocturno destejer el sol acción la luna inacción y ella resiste resiste el embate hasta que llega Ulises a casa y por fin este matrimonio vuelve a unirse que también se ha interpretado tantísimas veces como el ego y el alma ese ego que ha estado con tantísimas tribulaciones tantísimas aventuras monstruos circes como llega a su casa que es su hogar en el fondo donde está el hogar donde nos sentimos acogidos como confeccionamos nuestro propio hogar que sea hogar que sea nuestra guarida para nosotros mismos que templos interiores o que casas interiores conseguimos en el camino construirnos para que nos den ese confort espiritual que necesitamos todos pasamos a la siguiente imagen Danae y la lluvia dorada que también ha sido muy interpretada en historia del arte Penélope por ejemplo son muy difíciles de encontrar no hay tantísimas representaciones de Penélope solas pero sin embargo personajes como Danae hay muchísimas porque desde el punto de vista artístico es muy atractivo la lluvia dorada la mujer abierta la mujer extendida en este caso estamos hablando de una princesa que fue encarcelada por su padre porque el oráculo esa voz oracular había dicho que iba a tener un hijo que iba a destronar al rey y ningún rey quiere ser destronado ni en las leyendas ni en la vida real los hermanos mayores tienen celos cuando se ven destronados por los pequeños los jefes cuando se ven destronados por el siguiente aspirante simbólicamente o metafóricamente nadie quiere ser destronado de su trono o de lo que él considera su trono y hay un momento donde no hay ninguna cárcel ni ninguna torre que pueda detener el embate divino y en este caso Zeus el gran dios del Olimpo se transforma en lluvia dorada para penetrar por las rendijas de esa cámara acorazada que habían construido para Danae y aquí vemos a Gustav Klimt este pintor vienes de fines de siglo con esa capacidad magistral que tiene de trabajar los dorados si estáis familiarizados si no os animo a buscar obras de Klimt porque estéticamente son una maravilla otra vez con esta Danae en este gesto abierto como si el cuadro fuese su propia cárcel y a las veces es inocente es una princesa que ha sido encarcelada injustamente como aquí él retrata el momento de la lluvia con estos copos dorados que se van infiltrando ahora pasamos a la siguiente esta es una obra del renacimiento y fijaos que paralelismo tiene con una Virgen María incluso ya con el azul ese azul tan relacionado con la Virgen y como este autor coloca esta especie de arquitectura con las columnas como insinuando simbólicamente una torre circular pero abriéndola muy típico del renacimiento estas aperturas que dejan ver la arquitectura en la profundidad y nos dan esa sensación de perspectiva que se aleja tanto y ella también con las piernas abiertas en este caso con un gesto más recatado que el anterior y la lluvia dorada como cae del centro en este caso el subtítulo que puse para el libro era la fecundación pasamos a el penúltimo personaje que esto también es una lluvia dorada en este caso de Artemisia Gentileschi que es una autora barroca del siglo XVII y esta es Andrómeda Andrómeda la reconoceréis siempre por las cadenas las cadenas ya por sí son un símbolo Andrómeda vuelve a ser una princesa de un reino que está sediado por un monstruo marino este enfrentamiento con los monstruos y en este caso con los dragones en todas las civilizaciones hay dragones y serpientes y dragones marinos krakens y demás y el oráculo dice que la única salvación para el reino es poner la princesa en sacrificio la parte femenina joven y grácil en sacrificio ante el asedio de un monstruo esto tiene muchísimas lecturas da pie muchas reflexiones no me voy a entretener pero fijaos aquí como ella está sujetada por sus manos ante ese mar embravecido esperando el momento trágico en la cual el monstruo la va a engullir pero afortunadamente hay un héroe que la salva en este caso es Perseo en los mitos es muy habitual que el héroe que es un ser semidivino que ha nacido de un progenitor humano y un progenitor divino vaya acuda a los momentos de crisis acuda a los lugares de conflicto de clímax máximo para resolver el tema el arquetipo de héroe acude allí donde la llamada es necesaria y aquí lo veis a ver en el siguiente en este caso fijaos Rembrandt que es un autor del 17 también en este caso del 17 de los países del norte de la actual Holanda en los países bajos del norte la actual Holanda Netherlands fijaos como no le da ningún componente de belleza erótica sino que es una imagen muy cruda y muy dura no vemos al monstruo pero vemos ese gesto tan incómodo tan penitente de sujetarla con las cadenas en la parte de arriba y esa cara patética porque está en un momento donde la sensación es que va a ser devorada por algo es muy dura es muy cruda pero a la vez la reflexión es qué nos encadena y qué nos está sediando y identificar cuál es el monstruo que tiene nuestra parte vital creativa nuestro futuro encadenado y a punto de sucumbir y en la última parte el último capítulo son las espérides en la sesión anterior habéis hablado de Adán y Eva mucho la parte que yo puedo escuchar las espérides son un jardín mítico uno de esos paraísos cada civilización ha generado ese paraíso como decía Mircea Eliade el gran historiador de las religiones los humanos siempre han estado anhelando ese paraíso donde brotan mieles y ambrosías y néctares y donde los humanos viven en paz y sin trabajar en convivencia con la naturaleza pues los griegos tenían entre otros este jardín de las espérides que ellos geográficamente situaban en algún lugar de la zona del Atlas de la cordillera del Atlas en el norte de África en Marruecos en el actual Marruecos de hecho la península ibérica era Esperia porque era la zona donde para un griego se ponía el sol las tierras de poniente y de hecho las espérides eran las guardianas del árbol que custodiaba esas manzanas en este caso sí manzanas doradas y eran doradas fijaos esa luz del sol de poniente cuando se pone que si estás conduciendo casi no te deja ver en el fondo simbólicamente lo tiñe todo de dorado esas manzanas doradas eran manzanas divinas de un de un país divino de ese cerco paradisíaco y habían sido un regalo de la madre de la madre tierra de Gea o Gaia para los esponsales de Hera y Zeus matrimonio principal del olímpico y las espérides eran tres ninfas del ocaso que las custodiaban junto con una serpiente o dragón según las traducciones que se llamaba Ladon fijaos en este caso Lord Layton este pintor también de la Inglaterra de los pre-rafaelitas como nos pone un para un gran un árbol con un gran tronco donde la serpiente se enrosca fijaos esa actitud de la serpiente vigilante y las espérides que eran ninfas que cantaban fijaos el instrumento están en esa sensación de reposo de reposo paradisíaco y también el detalle como nos pone un mar de fondo porque un paraíso que procede del mundo de los griegos tenía que tener mar porque es una una civilización que ha nacido alrededor del mar con un lugar con más de mil islas el mar siempre está presente y en esta parte de las espérides aprovecho para hablar de los distintos paraísos de distintas tradiciones y en el fondo para reflexionar en qué momento nosotros tenemos sensación de paraíso en la tierra Joseph Campbell decía que la eternidad no es un tiempo eterno la eternidad es ese momento de nuestras vidas donde lo divino y lo humano se conectan donde lo terrenal y lo celestial lo material y lo espiritual el historiador del arte el historiador y filósofo islámico que se especializó en el mundo del islam perdón Enrique Corbin habla de el mundus imaginalis donde lo material se espiritualiza y lo espiritual se materializa todas las tradiciones confluyen en esa generación de paraísos pero que en el fondo lo estamos anhelando porque necesitamos en algún momento acceder a esa paz la cuestión es con la vorágine de nuestra vida diaria y diurna quedan pocos reductos si no tenemos rituales y no tenemos ayuda y no tenemos caminos y no tenemos descensos para conectar y para hacer crecer ese jardín del corazón y creo que ya me he pasado un poco pero vamos a dejar ahora una pausa para que baje todo esto y para que podamos dialogar o pensar algunas preguntas he ido viendo que entraban cosas pero no lo he pedido leer decidme ahora cómo lo podemos hacer o si leo primero los comentarios o como queráis ahora Marcela Marcela es una de nuestras asistentes se puede ir leyendo los comentarios igual casi todos serán de agradecimientos y felicitaciones pero Marce no sé si hay alguna pregunta o algún comentario alguien preguntaba no, alguien preguntaba por favor el nombre del libro bueno, lo dijisteis o sí, sí ya se lo completaron en la estela del mito bueno, creo que Editorial Kairos distribuye mucho por Latinoamérica yo tengo algunos amigos en México o en o en Colombia que me dijeron que lo habían comprado online pero pero creo que que sí que Kairos distribuye y no es difícil encontrarlo no, Kairos acá en Argentina es una de las editoriales que más circulan con todo este tipo de enfoques unianos bien eh Pau eh Juli perdón Juli hay solo hay una manito levantada de Narta y ahí puedes abrir el micro Narta muchísimas gracias nuevamente gracias verdaderamente estoy sorprendida cómo ha catalogado cómo ha enfocado y me llevo algo y quería compartirle como agradecimiento que qué pregunta me hago qué es lo que quiero hacer y me ubico en cada en en un personaje por decirlo ¿no? en Ariana eh qué qué proceso interno qué qué iniciación o qué qué misterios hay que tengo que develar o Dionisio qué molde tengo que romper que me está atando ¿no? y sobre todo en esta la que hizo de de Andrómena de las cadenas qué cadenas eh qué qué obstáculo mental físico espiritual me está atando para no poder llevar a cabo lo que he planeado entonces verdaderamente me ha movido el piso porque ahora sí me tengo que hacer las preguntas necesarias e indagar sobre sobre el punto que quiero limpiar o que quiero trabajar en mi ser por eso quería comentarle esto y muchas gracias no no para hacer maravilloso me emociono yo creo que es un camino todos como decía Leade la vida la vida te 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 está poniendo delante iniciaciones constantemente el problema al menos en mi caso que es lo que intentaba explicar en el epílogo para para que entender la trayectoria que me llevó a enfocar o a acercarme o aproximarme a los mitos de este modo y no de otro porque cada autor tiene su fórmula como os podéis imaginar de mitología hay estudios enciclopedias compendios hechos por grandes eruditos y mi propuesta parte mucho de esa pérdida personal de mí en mis propios laberintos de esas cadenas que me ahogaban y en el fondo de esa soledad que los grupos de mujeres me ayudaron a mitigar la famosa si hablásemos por ejemplo de un mito medieval como el del Grial la famosa la quest en ese término francés para que me entendáis esa famosa búsqueda ese anhelo el inmortal anhelo del cual hablaba Juan Ramón Jiménez donde tú tienes necesidad de trascendencia necesidad de observar de superar quién te acompaña en esos tránsitos quién te acompaña entonces yo bendigo editoriales como Cairos o como Atalanta o como Siruela o como tantas otras que nos han traducido o nos han publicado estos autores que a mí me han ayudado a ir de la mano y lo que yo noté y gracias por compartir con estas palabras es que cuando hacía cosas en el museo que al final llegaron viajes y demás porque la gente quería más y me daba la sensación de que había esa sed de alma para decirlo de un modo resumido estamos en una sociedad tan atareada y tan en la mente que bajar al corazón cuesta muchísimo nos faltan espacios nos faltan de hecho determinado espacio predispone determinada compañía predispone determinadas preguntas abren pero hay que crear eso y a mí los círculos de mujeres me han servido mucho pero cuando yo he hecho pues ahora habéis visto X diapositivas pues os tenéis que imaginar cada personaje con muchas diapositivas nos da tiempo a ir moldeando mucho a ir viendo matices a ir desgranando entonces la gente me preguntaba y me decía ¿qué más puedo leer? ¿dónde? o sea ¿cómo tiro más del hilo de esto? porque claro cuando termino con una reflexión de este tipo más centrada hacia la psique o el alma la gente se queda completamente callada y entonces sería muy bueno tener por ejemplo una terapeuta yunguiana y empezar a hacer una sesión ¿no? pero es muy complejo desde el museo porque además son mucha gente ha ido creciendo creciendo tengo que repetir cada personaje tres veces porque hay mucho público de lo cual estoy muy contenta pero no tengo la sensación de que sea yo Mireia la que hace venir a la gente sino esa necesidad de alma y esa orfandad de no encontrar el vocabulario porque nuestra madre iglesia en nuestro caso en nuestro país a veces yo creo que más nos da mucha sensación de culpa o nos da mucha sensación de deuda en lugar de liberarnos ¿no? entonces los arquetipos de una religión que nos queda más lejos te permiten obtener una galería de personajes mucho más amplia donde alguien como Dioniso forma parte de ese panteón alguien que llega y que te está propiciando que rompas estructuras durante un rato para que entres en otro estado de conciencia también forma parte de las divinidades del conjunto de divinidades entonces como a mí personalmente me va a hacer bien y la gente me pregunta ¿qué más puedo leer? yo pensé bueno pues empieza a escribir y ofréceles tu visión porque claro el habla es fantástica ¿no? a mí me sale muy mal no poderos ver ya sé que ahora encontrarnos es muy difícil pero cuando la presencia de la gente también es muy importante para la transmisión y cuando crees que transmites algo no es tanto yo yo actúo como cadena o al menos tengo esa sensación porque yo pues os leéis a Campbell os leéis a Shinoda y a muchísimos más de hecho me entretuve mucho en el en el libro hay cinco páginas de bibliografía porque es que me parecía es a mí me han servido tanto que tengan ustedes o sea no os lo vais a terminar hay muchísimos autores maravillosos que han trabajado tantísimos aspectos de los distintos matices que yo intento condensar en el libro pero gracias por tu testimonio porque es que para mí era lo más fundamental que sirviese para que la gente vibrase de algún modo y siguiese con el camino que cuesta mucho gracias tenemos también espérame Juli Marce tenemos un comentario en el chat ¿verdad? sí de Alejandro Usech creo que sí se pronunció no sé si bien gracias por tu exposición o ponencia muy estimulante e interesante no sé si será posible que nos compartas algunos comentarios sobre la figura femenina de Afrodita Venus aunque creo que no está incluida en el libro en la ponencia me resultó muy interesante simbólica e iconográfica podrías compartir tu visión sobre Afrodita o sobre alguna advocación o faceta de esta diosa muchas gracias y Alejandro también el solamaní ahí también el mismo que escribió la pregunta ¿vas a preguntar Alejandro o por la mano digo no sé ahí ya puedes abrir el micro hola 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 ¿qué tal? un placer me encantó la ponencia ¿verdad? es estimulante y las figuras que elegiste son súper interesantes sé que hay muchas más solo quería pedirte si es posible de repente un pequeño paréntesis sobre sobre unas figuras que a mí me me interesa mucho que es Afrodita Venus porque sus mitos son muy sugerentes simbólicamente iconográficamente ¿no? hay para elegir muchas cosas y quisiera como tener una pequeña muestra no sé como de de cómo tú te has acercado a esa figura de tu visión de cómo ha sido tu experiencia cuando has trabajado con imágenes con obras donde está Afrodita no sé a través de la imagen del mito de Pigman León o no sé o de Anquises o cualquier faceta de Afrodita que a ti te haya interesado para mí sería súper interesante oír cuál ha sido como tu reflexión hasta ahora eso gracias bueno Afrodita resumir Afrodita qué reto a ver claro es una no solo es una diosa importantísima en el panteón olímpico con muchos con muchos mitos relacionados con ella sino que además como os decía en historia del arte es sin duda la más representada es decir el mundo de los museos está lleno de vírgenes marías y Afroditas Venus Venus por doquier porque esa encarnación de la belleza divina desde el punto de vista de la figura femenina pues ha sido la más recreada pero los autores precisamente que tienen un enfoque yunguiano la trabajan traspasando muchas capas que son muy interesantes como puedo ahora resumir de entrada hay hay una reflexión previa los dioses olímpicos a diferencia de nuestro nosotros procedemos bueno yo hablo en plural pero supongo que debe haber todo tipo de creencias en la sala pero desde desde la tradición judio cristiana y en la historia del arte del occidente que ha seguido muchísimo esta tradición nosotros tenemos un concepto de un dios monoteísta creador del mundo un dios padre todopoderoso creador del mundo en el caso del mundo griego hay una reflexión previa primero que son dioses que cuando nacen el mundo ya está creado y se insertan en él en el sentido de que hay ciclos imperturbables que ellos no pueden alterar y personajes por ejemplo como las moiras o parcas que cortan el hilo de la vida ni el propio Zeus puede intervenir en eso eso es un concepto y después es un panteón politeísta donde hay diosas y dioses siempre se habla de doce en el fondo son más porque doce vuelve a ser un número simbólico un número cósmico un número circular de las doce estaciones por eso hay tantos doces en el mundo las doce tribus israel los doce apóstoles de jesús los doce caballeros del rey arturo porque es ese doce arquetípico también y la mitad aproximadamente son diosas diosas con rango de diosas porque cuando pasamos al cristianismo o al islam o al judaísmo hay un dios y la madre de dios ya es la madre María Magdalena ya es otra cosa las figuras femeninas que pueden aparecer no tienen el rango de diosas ese es un concepto importante y segundo no hay un libro sagrado no hay una biblia un corán son poetas no son profetas con lo cual por ejemplo incluso en el nacimiento de Venus hay distintas versiones pero nada es literal nada es literal si lo tomas literalmente se te pierde el sentido se te espuman las verdades esenciales hay una de las versiones que habla de ese nacimiento de la espuma que había entrado en contacto la espuma del mar con los genitales castrados de urano lanzados al mar y de ahí tenemos todos la icónica imagen por ejemplo del nacimiento de Venus de Botticelli en los Fizi que está encima de esa concha donde el viento céfiro la está empujando hacia la costa posiblemente de Chipre pero también hay distintas islas relacionadas con la ese nacimiento ya es un nacimiento sobrecogedor un nacimiento mítico en tiempos inmemoriales y ha sido muy muy representado porque es algo que desde la lógica nunca vas a poder comprender de ahí que yo siempre intente hacer este paralelismo entre lenguaje mitológico y lenguaje onírico tú no puedes prever que vas a soñar esta noche y sin embargo el sueño va a surgir de una parte muy profunda de ti va a surgir de una parte psíquica muy profunda de ti y va a emerger en forma de imágenes además y alguna de ellas puede que te conmuevan o te hagan sobrecogerte más que las emociones de la vida diurna porque hay energía muy poderosa en esa psique a nivel colectivo es exactamente lo mismo entonces hay muchas interpretaciones hay muchos símbolos que se pueden ir analizando pero solo ese nacimiento de Venus incluso la sitúa fuera de los olímpicos porque la mayoría de los olímpicos son dos generaciones la segunda generación son la mayoría hijos de Zeus Zeus con tal Zeus con una diosa Zeus con no pero en el caso de Venus es extraordinario ya desde el inicio y fijaos que por ejemplo en el panteón griego Afrodita Venus es diosa del amor entendiendo el amor como un tipo de emoción que es incontrolable y por eso es divina sobre todo los helenistas franceses los estudiosos del mundo antiguo de Francia de Tian Bernan hablan de dioses actuando en nosotros como potencias y por eso las pasiones desatan tantas cosas pero fíjate que el mismo panteón tiene a Hera que para los romanos es Juno que es la diosa del matrimonio con lo cual fíjate la diosa del matrimonio es una y la del amor es otra pueden ir juntas o no eso ya desde la tradición cristiana saltan todos los automáticos pero es que es mucho más profundo que eso porque el amor tiene muchísimas concepciones y no es solo enamorarte de otro desde un sentido adjetivo el amor Venus incluso el planeta Venus los sistemas simbólicos funcionan entre sí y también pueden entrelazarse con otros que eso ya es una maravilla pero ahí donde tengas Venus en tu carta astral va a decir muchas cosas de lo que te apasiona no solo nos tenemos que ceñir al amor romántico para que nos entendamos o para decirlo de algún modo más breve puedes tener ese gusto y ese placer por tantísimas cosas tendríamos como decía antes Narda que hacernos las preguntas adecuadas para entender qué nos mueve apasionadamente y ir acotando y derivando nuestras energías hacia eso forma parte de como podías encontrar en el oráculo de Delfos conocerte a ti mismo entonces Venus es muy compleja porque aparte de que la historia del arte la ha dejado como la guapa y desnuda en tantísimas ocasiones yo siempre propongo ir más allá sus flores por ejemplo son rosas son rosas pues es muy distinto de un habit de un laurel tiene distintos animales que la pueden acompañar pero una de ellas son las palomas y dos palomas que se besan etcétera te ayudaría a esculpir muchísimo y en el caso del juicio de París ella es la que obtiene la manzana dorada ¿por qué? porque le ofrece a París la mujer más guapa del mundo y esa belleza para los griegos era lo más pero si no nos quedamos en el registro literal de belleza de chica guapa sino que vamos a ver la belleza en las cosas que nos conmueven y que hacen que sintamos ese amor fijaos que por ejemplo en sánscrito los idiomas de la antigüedad son maravillosos porque son muy poéticos ahora con el mundo anglosajón I love sirve para todo I love una burger y I love mi madre y I love todo pero en sánscrito por ejemplo había más de 40 términos para referirse al amor porque el amor de una madre el amor a una profesión el amor a una amistad una amistad que rosa el amor hay tantísimos matices que a veces la lengua se nos escapa y las imágenes nos ayudan pero Venus es apasionante además tiene muchos amantes pero con cada amante hay una simbología también no sé podríamos extendernos mucho pero bien maravilloso Juli ¿le abriste el micro a Gaby? ya ya lo puede abrir bueno primero que todo muchísimas gracias perdón que no prendo la cámara tengo un internet muy malo la verdad es que siento gracias Fernanda por invitarme a todo esto siento que es muy ganador esto está abriendo unas puertas increíbles siento que estoy liberando bloqueos como que la verdad que me siento muy muy pero infinitamente agradecida a todas las personas que están compartiendo su conocimiento yo soy artista plástica que re motivada de Sandra estoy en un trabajo sobre un objeto personal y mucho más allá está universal y me siento muy agradecida me quedé un poco ahí en la imagen de de Ariadna cuando ella ayuda al héroe y ella abandona como me quedé ahí un poco como como no sé como como pensando en esto y como como quizás sea esta búsqueda de este proceso de individuación no estar esperando de la fuera esta cosa de completud que tenemos que lograr es una reflexión que estoy compartiendo con ustedes con nosotras mismas no estar esperando un hombre en todo caso sino de de bueno de rescatar adentro de nuestro este por lo menos amor desapegado que por lo menos yo quisiera poder descubrir y compartir y acá adelante en mi vida con los hombres que tiene que ver con me imagino con una completud muy profunda que una tiene que tener con sí misma para no estar buscando en el otro algo que le hace falta bueno un poco eso quería compartir a ver si se entiende muchísimas gracias no gracias a vosotros por las aportaciones espero puedes después leerme los comentarios que habéis escrito porque ha ido subiéndose la pantalla pero no me quería distraer del hilo del hilo de la charla y del hilo de Ariana que en el fondo metafóricamente nos sirve tantísimas veces sí cuando os decía que me preguntaban que personajes eran los preferidos Ariana era otro de mis preferidos y de hecho tiene muchas lecturas tiene muchas muchas facetas el personaje porque efectivamente hay por ejemplo todos somos héroes si queremos cada uno de los personajes del mito nos podemos identificar con él en un momento dado porque hay un momento en que sí vamos a enfrentarnos con nuestro monstruo entonces estaríamos en el papel del héroe el héroe que ha conseguido enfrentarse y aniquilarlo o sacarle petróleo a esa sombra de la cual habláis los yungianos integrar esa sombra tiene que regresar y contarlo es una de las tareas imprescindibles del héroe el camino del héroe que dibuja Campbell con ese esquema muy conocido que si no lo conocéis lo podéis buscar por internet es iniciar la aventura que significa salir del sofá o salir de la zona de confort y empezar a adentrarse a enfrentarse al monstruo y después regresar contarlo y ayudar al resto en este caso por ejemplo la metáfora del hilo de Ariana Ariana con el hilo sujetado para que el héroe pueda hacer ese camino de regreso nos puede hacer pensar en cosas que podemos trasladar muy fácilmente a nuestra vida cotidiana de mortales que es en qué momento alguien me ha sujetado fíjate como el lenguaje echarte un cable o pasarme un cabo o tirar del hilo en qué momento alguien me ha sujetado cuando yo me notaba en un laberinto perdida en un extravío mío y al revés en qué momento nosotros hemos sido confidentes hemos tenido una escucha atenta hemos sostenido hemos hecho seguimiento de alguien que tú notabas que estaba en ese laberinto por ejemplo fijaos la riqueza de simbología que podemos extraer de cada pedacito del relato mítico por ejemplo a veces tú tienes la sensación de que un terapeuta ha sido tu Arianna en el sentido de que te ha ayudado a salir de eso a veces hay un libro hay una película que te ha tocado tanto que es la que te ha empujado a iniciar esa entrada en el laberinto con la cantidad de pantallas que nos anestesian en la vida moderna damos muchas vueltas alrededor del laberinto sin atrevernos a entrar a veces por miedo a veces por pereza a veces por esa soledad alguien que te empuje como Circe vete al mundo de las sombras alguien que te empuje alguien que te inspire a hacerlo porque lo ha hecho y al regresar está tan transformado que te resulta inspirador Arianna en este sentido es la parte femenina del mito fíjate que Circe con Ulises Penélope con Ulises Danae con Perseo etcétera Andrómeda con Perseo los héroes míticos tienen esas figuras femeninas que ayudan a llegar a otras partes mi intención a la hora de reflejar el relato a partir de las figuras femeninas exclusivamente es porque la lente del enfoque ya la coloco ahí porque que Aquiles es el más fuerte que Odiseo pasó las mil aventuras todo eso nos lo han contado mil veces el personaje femenino que papel juega porque suele ser un papel más no secundario sino menos fácil más oculto más metafórico y entonces cuesta más llegar hacia él pero tú te puedes poner en todos los papeles del puzzle igual que en tu sueño en cualquier sueño si aparece el vecino del tercero segunda no es literalmente el vecino del tercero segunda sino es lo que tú sí que ha generado y le ha puesto esa máscara porque implica determinadas cosas pero es el soñante el que tiene que averiguar qué implica y en el mito sucede lo mismo es ir rascando rascando bien gracias Mireia quería hacerte un comentario de Roberto el último y después ya vamos a ir terminando ya está la otra ponente en sala Roberto te hace un comentario largo voy a tratar de leerlo para que me pueda seguir dice Dionisio habla de la importancia de conectar con el instinto y la fuerza vital frente al movimiento depresivo introversión forzada de la libido producida por el abandono la libido regrede hacia el infinito sexual y creativo en Jung esta regresión es delicada porque puede cargar contenidos arquetípicos en este caso la función de la fuerza bionisíaca devuelve a la vida que la fuerza bionisíaca devuelve a la vida perdón sin embargo este acceso solo es posible por un dios como Baco ya que va en contra del espíritu de la época la mujer está privada del acceso a esta fuerza en la cultura patriarcal lo mismo en el mito de Demeter cuando ella conecta solo con chistes sexuales frente a la pérdida de su hija Core ¿cómo salir del complejo materno? ¿cómo salir de la pérdida? embriagándose de la vida ahí la fuerza avanzallante de Dionisio ya descrita también por Nietzsche ¿se entendió? sí sí y es es un tema apasionante pero largo también yo solo añado como nota personal por si sirve yo vivo en una ciudad en donde está el museo que anunció Natalia la presentación que está a unos 40 kilómetros de Barcelona capital en la costa y es una ciudad que vive muchísimo los carnavales y es una vez al año en este caso con el calendario lunar no es una fecha fija sino que se mueve por eso me gusta porque la gente está obligada a mirar lunas en primavera porque entre carnavales y semana santa hay siempre este juego de fechas pero fijaos que en nuestro carnaval el domingo que es el plato fuerte hay unas comparsas donde miles o sea mi ciudad tiene unos 70.000 habitantes pues ese día miles de personas salen a la calle con una determinada música y las mujeres llevamos un mantón de manila que tiene mucho color y el fin de la fiesta es en una de las plazas más importantes la plaza del ayuntamiento una guerra de caramelos se tiran caramelos como locos los unos a los otros y las mujeres nos tapamos con los mantones porque un caramelazo es como una piedra pero allí se desata tanta cosa hay una energía unas pulsiones que emergen de la comunidad que ya nos faltan muchos ritos que realmente nos toquen y a mí me emociona porque es mi tradición local pero me parece tan sano fijaos lo metafórico una guerra de caramelos una guerra dulce ¿qué sucede si esas pulsiones no tienen un carril consensuado de salida? que hay guerras de verdad y solo hace falta poner las noticias la violencia que existe sale haciendo mucho daño con lo cual fijaos la importancia de ritos dionisíacos en el sentido de momentos de dejar salir todo esto y por eso los cuadros que veáis por el mundo del triunfo de Baco de Bacanales y demás están ahí en ese plan orgiástico de delirio de manía como llamaban los griegos porque en algún momento individual y colectivamente hay que sacar todo eso hay que sacar todo eso después nos pasas las fechas aproximadas así os pasaré un link para que veáis fotos ahí nos vamos a tirarnos carámelos bueno estamos ya sobre la hora está la otra ponente ya en sala excelente Mireia tu gracias Nati no sé si querés decir unas palabritas para saludar y despedir yo me despido perdón no 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 me iba a despedir con mucha felicidad ha sido fantástico y muy agradecida muy agradecida si nosotros igual agradecerte mucho maravillosa la presentación espectacular podríamos ir escuchándote también así que bueno ojalá te veamos en otra oportunidad por supuesto muchas gracias bien muchas gracias bueno vamos a detener esta transmisión y esta grabación inmediatamente gente gracias gracias Gracias.